Música 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 Buenas tardes, nosotros somos los autores de salud y contentos de estar otra vez aquí con todos ustedes. Saludos a toda esta gente que nos acompaña, toda la gente de los municipios de Salud Potosí, a la gente de San José de Cervantes, de Valcázar. Saludos a toda esta gente que nos acompaña, Saludos a toda esta gente, Saludos a toda esta gente que nos acompaña, 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 ¡Veis! ¡Ay, sobra de peor! ¡Veis! ¡Ay, sobra de peor! ¡Veis! ¡Las las heladas recuerden! ¡La gente ahí está bailando! ¡Ya viene el amor! ¡Veis! ¡Ay, sobra de peor! Cualicera de la noche Venga y quitarle a mi pico A toda la noche Mi cuerpo en el rey es el disco Me aguanto mucho a su pecado Pero que fue el camino Me aguanto mucho a su pecado A toda la noche Mi cuerpo en el rey es el disco Suido de mi pico Se quedó con el rey es el disco Y nos salió con el rey es el disco Y nos salió con el rey es el disco Te quiero en el cielo, te quiero en el cielo Te quiero en el cielo, te quiero en el cielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y a que la bestia le quieren dar, es la que pasó sobre mi pistola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!